¿Cómo sacarle filo a un cúter? Tal vez parezca algo muy sonso, pero es posible que nadie se los haya enseñado. Los cúters, ya sean finitos o más gruesos, vienen con una hoja, un filo, que tiene ciertas líneas en diagonal. Todas esas líneas en diagonal son pequeños filos que podemos ir sacando a medida que el cúter se va agastando. ¿Cómo se saca un filo de una forma segura para proteger nuestras manos y que tampoco salga volando por ahí? Todos los cúters traen atrás, donde terminan, una tapita. Esta tapita se puede sacar, se retira, para poder sacar el filo y cambiarlo por uno nuevo o para ir cortando los filos a medida que necesitamos renovarlos. Esta tapita tiene un corte, un pequeño corte allí, lo podemos ver. Lo que ese corte sirve es para poder ponerlo en el filo y poder así extraer una nueva hoja. Vamos a sacar el filo por el cúter, lo vamos a poner del reverso, vamos a ubicar, vamos a extenderlo un poquito más allá del filo que queremos sacar. Vamos a ubicar este corte para que ingrese en el filo y vamos a hacer fuerza hacia abajo para que el filo no salga volando. De ese modo cae en la mesa o a veces queda acá adentro y pudimos renovar el cúter sacándole una punta. Y esto lo volvemos a poner acá atrás. Y listo, podemos seguir trabajando. En otros cúters, por ejemplo, en este plateado, la pieza que viene acá atrás tiene una hendidura muy pequeña. Entonces, para sacarle filo a este cúter, muchas veces uso la parte de atrás de otro cúter. Lo voy a repetir. Este cúter, por ejemplo, voy a sacar el filo. Este es un filo más grueso. También tiene esos cortes en diagonal. Voy a sacar la parte de atrás. Que tiene una hendidura. Ahí voy a ingresar el filo. No del frente, sino que lo voy a dar vuelta. Voy a ingresar el filo acá. Y voy a hacer fuerza contra la mesa. Acá está el filo. Se quedó en este caso acá adentro. Y ahora tengo un filo nuevo. Este lo voy a tirar. Y la parte de atrás vuelve al cúter para que podamos seguir trabajando. De esta forma tenemos filos nuevos y nos cuidamos las manos.